Saludos mis con nacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Hoy es domingo 16 de junio del 2024 en mi programa 933. Hoy he querido salir domingo muy especial para hacer un programa y una edición especial de entrega. Voy a darle un parado un poquito al tema del análisis político, tanto nacional como internacional, para dedicarle unos minutos a la gracia bendita de ser padre, de ser papá. Primero, dando la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos y cada uno de mis seguidores y aquellos que se suman cada día más a esta a esta gesta gloriosa libertadora de nuestro país. Pero sobre todo parado sobre las brechas, donde aquí desde la coherencia, desde asistidos de la verdad, hablando por amor y desde el amor a todos mis seguidores sobre el acontecer diario, repito, tanto nacional como internacional. Hoy el día especial del Padre primero a nuestro Padre Abad, a nuestro Padre Dios, darle la gracia por haberle dado esta responsabilidad maravillosa de ser padre, de ser papá. Seguramente cualquier hombre varón engendra a través de su relación con una mujer, de luego, con una varona, pero no necesariamente el engendrar implica ser papá o ser padre. Ojo, y tampoco aquello que muchas veces dice, bueno, es que yo he hecho el rol de papá y de mamá o de mamá y papá. No, 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 no. El varón es el padre, varón es varón. La mujer es la mujer y hace su rol y su responsabilidad, aunque esté sola, pero y tenga hijos, hace su rol de madre y la responsabilidad que le responde de ubicar las dos cosas. Pero el varón hoy es un gran día de ese varón responsable, conforme a la gracia de Dios, es el varón padre, papá y no es menor que yo inicie con una oración clara, una oración que nos enseñó el Señor Jesucristo para dirigirnos al Padre de los Cielos. Que todos la conocemos. Si usted me lo permite, voy a hacerla, pero de forma descriptiva de una vez, en honor, repito, al padre, al papá, responsable, orientador, educador, el hombre ejemplo, testimonio de vida hacia los hijos. Yo me siento orgulloso de ser papá, de ser abuelo, porque he hecho en mi vida, como todos nos hemos equivocado, pero lo posible hasta las alturas de mi vida de ser sido un padre digno ejemplo para mis hijas, para mi hijo, para todos ellos, de que permitan llevarlos a esos cinco, llevarlos hasta donde han llegado grandemente, no solamente profesionalizarse, sino tener valores, principios, que es lo fundamental en la buena enseñanza de un padre que los ha guiado en el esfuerzo del día a día, cumpliendo la misión, la cual me fue encomendado por el Padre de los Cielos en esta tierra. A mis nietos, a mis nietos, a mis nietas, pero de igual forma. Gracias a Dios por eso, doy la gloria a él en todo momento y espero que tú te sientas de igual forma, deseándote ese feliz día y el día de todos los días de renovar esa gran responsabilidad que tienes para con los tuyos y hacia con los demás, porque hasta eso yo siempre he tenido esa responsabilidad de que hay muchos amigos de mis hijos y mucha gente. Yo llamo hijos a todos los jóvenes, a todos los jóvenes que veo, los llamo hijos, porque aprendí aquella lección que todos los hijos del mundo son nuestros hijos y por eso trato de dar el ejemplo, de darle buena orientación, darle una buena, un buen consejo oportuno. Y muchos, muchos, son muchos los que me llaman papi o papá José, que no son de sangre, pero fueron creados bajo el testimonio de vida que uno ha dado y le doy gracias y las bendiciones a ellos y sobre todo por las felicitaciones que me han dado en este día. Renovando, repito, en el día de hoy, renovando esa gran responsabilidad que el Padre del Cielo nos dio. Comienzo con el permiso de ustedes a compartir, espero que compartan esto conmigo. Cuando el Padre del Cielo, cuando el Señor Jesús se le acercaron sus seguidores, le hicieron preguntas sobre muchas cosas y especialmente que les enseñara cómo debía orar. Y él les dijo, tengan cuidado con lo que hagan. Cuando hagan algo, cuando hagan algo bueno, no lo hagan para los demás, para que los demás lo admiren. Cuando den algo a los pobres, busquen que los demás no se enteren para que hablen bien de ustedes, porque así ya ustedes han obtenido su recompensa. Cuando oren, no sean como los hipócritas que les gusta que los vean. Busquen un sitio en secreto donde puedan comunicarse con el Padre y él sabe qué es lo que necesitan antes de pedirlo. Pero él lo que quiere es ver que cada uno es su corazón y su actitud. Por eso les dijo. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Amén. Así está en Mateo 6, capítulo 6, versículo 9 al 13. En un volante de los que entregan en la calle decía siguiente, decía la siguiente oración eficaz. Oiga bien, no digas padre si cada día no te comportas como un hijo, no digas nuestro si no nos amas, si no amas a tu hermano, no digas que estás en los cielos y lo que piensas en las cosas de la tierra, no digas santificado sea tu nombre, si no la honras, no digas venga a tu reino, si no aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. No digas hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, si no estás dispuesto a aceptarla y a darle gracias por todo. No digas el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy si pides más de lo que necesitas. No digas y no digas perdona, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si no te has perdonado a ti mismo y a los que a los que te ofendieron. No digas no nos metas en tentación, si no te niegas a ti mismo. No digas más líbranos del mal, si eres indiferente a la injusticia, a la violencia y a la maldad que lo causan. No digas amén, si no has entendido que el Padre nuestro es una oración y no una vana repetición. Aquí, amén, sabiduría divina. Comparte esta gracia que te estoy dando hoy, oh Padre bendito, con todos los que me escuchan. Y finalizo saludándote maravillosamente para que inicies una semana esplendorosa. Vienen muchas cosas en mi programación de esta semana que estaré de verano. Cierro que Dios y Padre a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Te bendiga en todo momento, en este día, junto a tu amada familia o donde quiera que te encuentres. En cualquier parte. Así está solo, no está solo. Estás en la compañía del Padre de los Cielos, ese que te digo todos los días en mi programa. Recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Camina con Él y recuerda que el mundo de Dios es el mundo nuestro. ¡Feliz domingo! Feliz bendiciones para toda la familia unida, hasta inclusive los que no están, pero no están espiritualmente llenos de todo. ¡Pase y bien! Fuerte abrazo. Hasta la próxima.